Muy buenas noches, querida familia Javeriana. Les saluda Carolina Aranda, coordinadora de Pastoral y también pastoralista de la Unidad Educativa Javier. Cariño, gratos a ustedes. Un pequeño compartir entre el padre Felipe Guzmán, director de Pastoral, y Álvaro Rendón, coordinador del DESA. Para poder comenzar con este conversatorio, que sobre todo quisiéramos que lo vean como un conversatorio entre amigos, que desea expresarles lo que sentimos, lo que gustamos, y sobre todo lo que hemos estado viviendo en todo este tiempo de cuarentena, en todo este tiempo de confinamiento, cómo la parte emocional y espiritual se ha ido dando. Quisiéramos empezar con ustedes partiendo de la pregunta, ¿por qué hablan en estos momentos de la esperanza? Quisiera pedirle al padre Felipe, que nos ayude un poco comentando desde su punto de vista, dándonos respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, Carito. La primera cosa que hay que tener en cuenta sobre la esperanza viene de la Carta de los Romanos, donde Pablo habla mucho del tema de la esperanza, y la experiencia es de esperar contra toda esperanza, como lo hizo Abraham. Es decir, hay una experiencia de fondo de Pablo que nos está invitando a los cristianos a reconocer que, así como desde el Antiguo Testamento, las personas confiaron en Dios, ahora en el Nuevo Testamento Pablo nos invita a confiar en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. Una persona importante en ese sentido, de por qué hay que pensar en la esperanza para los jesuitas, y para la espiritualidad ignaciana, y para las personas que siguen la espiritualidad ignaciana, es el padre Pedro Arrupe. El padre Pedro Arrupe fue general de la Compañía de Jesús, estuvo durante algunos momentos en Japón, durante muchos años, y trabajó mucho por esta experiencia fundante de darse a los demás y esperar contra toda esperanza. Cuando él era maestro de novicios, incluso una de las cosas que pasó fue que él convirtió a su noviciado en un hospital, en un hospital para atender a la gente que estaba con esta dificultad terrible de la bomba y de todo lo que había sucedido en ese momento, y curar los heridos y los novicios se volvieron enfermeros, y él que había estudiado medicina, pues hizo una experiencia importante ahí, porque fue descubriendo en esta experiencia de Jesucristo, de abrirse y de mostrarse y de estar con los demás, que lo esencial de la vida tiene que ver con esta experiencia de Jesús, de entregarse al otro, y eso le marcó al padre Arrupe, y me gustaría en ese sentido compartir una oración que, más que una oración es un pensamiento realmente, un pensamiento hondo del espíritu, de su presencia, de su persona, de cómo él va descubriendo en esta persona de Jesucristo la fuente, la fuente de su vida, de su vocación. Les comparto esta oración de Pedro Arrupe, que es una oración que además lo atraviesa, lo atraviesa plenamente, y dice, enamórate, así se llama la oración. No hay nada más práctico que encontrar a Dios, pero Arrupe era una experiencia importante, una persona con la que él se encontraba, que él se encontraba con Jesús en las otras personas, y con Dios, obviamente, en las otras personas. No hay nada más práctico que encontrar a Dios, es decir, enamorarse rotundamente, y aquí está la clave, es decir, Arrupe se enamoró de esta persona de Jesucristo, ahí lo vemos orando en Japón, él fue descubriendo desde su experiencia espiritual, cristiana, profunda, que el Oriente tenía mucho que decir, y los jesuitas en ese sentido manejamos el término de la inculturación, y él asumió estas experiencias fundantes de Oriente para descubrir el Evangelio, y para poder ser capaces de aportar, aportar desde la cultura de ellos, la experiencia cristiana, y sin ver atrás, ¿no? Aquello de lo que te enamores, lo que arrebata tu imaginación, afectará a todo, afectará a todo. Entonces, determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que hagas con tus atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas, a quien conozcas, lo que te rompe el corazón, y lo que te llene de asombro y alegría, y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado, y esto lo decidirás tú. Pedro Arrupe. ¿Por qué traigo a colación al padre Arrupe en este momento cuando hablamos de la esperanza? Bueno, realmente es algo como muy sencillo, y es... El padre Arrupe nos invita a enamorarnos de Jesús, que es el que contra toda esperanza fue capaz de entender que el padre, más allá de su momento tan difícil que fue la crucifixión, el padre lo amaba y que él quería hacer su proyecto. Entonces, si uno lo ve desde la cruz, pues la esperanza es eso, es una esperanza que se entrega profundamente a un Dios que ama, y que nos atraviesa internamente, que nos sostiene internamente, y que nos invita a continuar y a seguir. Yo partiría desde ahí, desde mi experiencia espiritual, partiría desde ahí. Es esta experiencia de Jesús que nos invita a entregarnos, a darnos, a esperar, y pues desde esa figura de Arrupe que les he podido compartir en este momento, pues empezar nuestra conversación. Le agradecemos al padre Felipe, pues vamos a ir esta noche uniendo, peldaño a peldaño, lo que vamos a ir compartiendo, estos tres amigos que se unen esta noche, pues para darles un poco de lo que también nosotros sentimos en esta cuarentena. Quisiera pues también invitar a Álvaro, que nos comente desde su rama, ¿no? La psicología. Que nos también nos pueda responder por qué cree que esta noche hablamos de esperanza. Muchas gracias, Carito. Bueno, déjenme decirles que hemos tenido un problema técnico, y creo que esta contingencia que se acaba de presentar, la voy un poco a retomar por la situación que hemos estado viviendo, ¿no? Hemos tenido una experiencia en donde, digamos, teníamos una normalidad de vida, una serie de hábitos, de situaciones, y la vida ha transcurrido hasta que tenemos una elección forzada, una elección forzada que nos ha mandado a nuestras casas. Hemos tenido que ir y ponernos en cuarentena porque de por medio surge en la vida esta contingencia, ¿no? Una pandemia. Y nos acerca al sentido de vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. Generalmente, desde el mundo de la subjetividad, del mundo anímico de los seres humanos, hay una constante de querer dominar, de querer tener un sentido de control sobre la realidad inmediata, ¿no? Sobre su propia realidad, sobre su vida. Y esta situación hace que perdamos la posibilidad de disponer de algo tan preciado y valioso que es nuestro propio tiempo. y entonces en la cuarentena en nuestros hogares uno iba viendo redes sociales, hemos estado involucrados de por medio a través de las noticias y las noticias se volvían cada vez más fatalistas, más problemáticas, una realidad de por medio, ¿no? Oyequil ha sido una de las ciudades más afectadas de esta situación y por un lado el tiempo del duelo, de las pérdidas, todavía falta el laboral. Es decir, tenemos que reconocer que en este contexto la situación ha sido tan rápida que no hemos podido aún llorar lo que debemos llorar. Posiblemente dentro de nuestros hogares necesitamos todavía mostrarnos fortalecidos quizás porque tenemos hijos, tenemos una serie de personas, pero ya vendrá también el espacio para el duelo y es algo que lo he venido escuchando en las personas que acompaño como ustedes saben soy psicólogo entonces también tengo un espacio personal de acompañamiento y un poco la esperanza que surge es una esperanza activa ok es en medio de la incertidumbre qué posibilidades y es la pregunta qué posibilidades tengo yo para poder ir saliendo de esta problemática que ha despertado una serie de situaciones desde el mundo y desde mi desde mi desde mi campo han habido síntomas y siguen existiendo angustia personas que muestran quizás una ansiedad que antes no las tenían y entonces cómo podemos salir de todo esto creo que se va tejiendo uno que de esto no salimos solos de esto salimos como comunidad salimos unidos creo que estamos en las mejores posibilidades de construir lazos fraternos de construir el altruismo si hay una revolución de por medio que sea la de la del amor y de la compasión entre todos un poco conversando con los estudiantes en estos días podíamos ir viendo y concluyendo que en esta situación de sentirnos vulnerables ante una pandemia nos atravesaba la condición humana todos desde nuestros diferentes lugares desde incluso nuestros diferentes lugares dentro de la misma sociedad por un lado podríamos tener como un mecanismo de defensa inmediata es la negación negar lo que está sucediendo y involucrarnos en nuestras actividades como si nada pasara pero también tiene que haber un proceso de aceptación y este proceso de aceptación es un recorrido ¿qué hacer con este tiempo? quizás es la gran pregunta y creo que podemos seguir reflexionando Carito ¿qué nos podrías decir tú? escuchando un poco lo que nos han comentado gracias Álvaro y gracias al Padre Felipe hemos escuchado dos puntos de vista tanto espiritual y emocional y quisiera pues irnos encaminando un poco en cómo la sociedad el ser humano y nosotros mismos estamos viviendo pérdidas estamos viviendo confinamiento incluso a veces esta pérdida de feo esta falta de esperanza que se va dando por la misma situación ¿cómo podemos hacer nosotros como seres humanos para ir construyendo esto que quizás se ha ido resquebrajando en esta situación? quizás ahora puede ser que alguien se identifique con este pasaje de los discípulos de Maús se sentían solos tristes desanimados sobre todo no se sentían acompañados por este maestro porque ya no se encontraba ellos no lo veían y quizás ahora también hay gente que se siente así hay personas que están viviendo muchas cosas y que sienten este vacío interno pero en este caminar de estos discípulos este Jesús se presentó y ellos no lo supieron reconocer no sé si será que en nuestras vidas está pasando esto en estos 70 días que ya han pasado de confinamiento podemos sentir que esta esperanza se ha ido porque no siento esa compañía esa presencia de Dios en mi vida por cosas no tan buenas que se han ido dando pero realmente capaz él sí está y yo no me doy cuenta estoy cerrándome estoy negando como decía Álvaro las cosas y no quiero ver más allá estoy siendo como ciego quizás como los discípulos que después de un tiempo se dieron cuenta de que era el maestro quien estaba junto a ellos y se dieron cuenta al momento de compartir el pan cuando Jesús comparte ellos se dieron cuenta que realmente era él quisiera preguntarle al padre Felipe y después que nos ayude Álvaro ¿cómo podemos hacer nosotros en este tiempo que sí que hablamos de de esta esperanza ¿no? que tenemos que tener como seres humanos como cristianos como familia ¿cómo podemos ir haciendo para irla construyendo? porque quizás esto está como débil quisiera escuchar un poco al padre Felipe que nos comente sobre esto gracias Carito mira yo creo que la primera cosa que hay que tener claro ya lo decía el padre Raniero Cantalamesa el día viernes santo en su homilía con el papa decía que Dios está con nosotros frente al virus y que Dios obviamente se se pone en nuestra parte ante la situación de fragilidad me parece súper importante entender primero esa esa premisa es decir Dios está sufriendo con los seres humanos que están padeciendo esta situación eso eso me parece clave ¿no? así como sufrió con su hijo en la cruz está sufriendo con la humanidad sin embargo la humanidad no no puede no tener situaciones como estas ¿no? están las guerras están las otro tipo de de situaciones difíciles que atravesamos como humanidad obviamente no porque Dios las crea sino porque nuestra realidad humana nuestra nuestra incapacidad de libertades del amor causa justamente que no podamos ver más allá que solamente veamos muchas veces nuestros propios intereses y no seamos capaces como de abrir el corazón para descubrir y ser empáticos con los demás y obviamente ver sus necesidades teniendo esto en cuenta yo diría que el segundo paso primero es como purificar un poco esta idea no de que Dios es el culpable porque lo he escuchado lo he escuchado en conversaciones cómo es que Dios permite esto etcétera yo creo que primero hay que purificar esta idea lo segundo diría que es hay que generar comunidad es decir yo creo que una de las cosas hermosas hermosas que ha pasado en este tiempo es que la iglesia se ha vivificado digitalmente es decir ahora podemos hemos descubierto un montón de situaciones y un montón de medios para poder estar conectados entre nosotros porque a pesar de la distancia física hay un mismo espíritu que nos une entonces las misas virtuales las oraciones virtuales los encuentros virtuales todo lo que nos ha permitido generar un espacio comunitario para recibir el amor del espíritu santo a través de los demás y para poder darlo también para poder sentirnos acompañados en nuestra realidad y sobre todo poder decir lo que nos pasa yo creo que ese es como el segundo paso nuestra segunda experiencia generar un espacio comunitario y el tercero yo diría es dejarse acompañar es decir yo creo que me encanta el pasaje de los discípulos de Magus que mencionas porque una de las cosas que sucede durante toda la experiencia de los discípulos en el camino es que Jesús los estaba acompañando y no se dieron cuenta y que Jesús estaba con ellos y se quería quedar con ellos y estaba con ellos todo el tiempo entonces tal vez lanzar la pregunta desde ahí ¿cómo nos dejamos acompañar de Jesús de la gente que está a nuestro lado de nuestros amigos de las personas que amamos ¿cómo nos dejamos acompañar? durante este tiempo yo creo que el colegio ha tenido como interesantes pasos para eso incluso la red juvenil ignaciana ha participado de muchas cosas importantes las pausas comunitarias los espacios de acompañamiento las eucaristías yo creo que en ese sentido hemos vivido un pentecostés muy diferente lo vamos a ver el día domingo como fiesta pero ya lo estamos viviendo es decir el pentecostés ha pasado con todo lo que hemos podido con todo lo que hemos podido hacer entonces yo diría que estamos haciendo yo no diría que podemos hacer sino creo que lo estamos haciendo y tal vez hay que ir descubriendo internamente y en ese sentido no sé si Álvaro tiene alguna idea como desde el corazón desde los afectos desde la emoción desde la capacidad nuestra de nuestra psique ¿no? cómo podemos ir manejando también esas experiencias mira me ha parecido importantísimo algunas cosas que que estás mencionando y mira he podido reflexionar con otros en este momento ¿no? cuando ahora que nos hemos podido conectar ya con los estudiantes este tener una serie de encuentros virtuales les he les he dicho bueno estamos en una distancia física pero que se mantenga la cercanía subjetiva que no nos quite la cercanía subjetiva entre todos y eso es una invitación este para todos para todos ahora que nos están escuchando y que también lo puedan extender hay un principio que a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo reflexiono muy a menudo lo podemos encontrar en alguna en ciertas teorías de la psicología y desde ramas de la filosofía también es el principio de interdependencia y creo que ese principio de interdependencia hoy es más evidente hago un recorrido mental nos dijeron bueno hay que ir a casa esta situación es realmente seria es grave entonces todos rápidamente la ciudad el país los países porque es una situación global todos vamos a nuestras casas en el mejor de los casos porque también existen personas que no tienen ni siquiera ciertos servicios básicos y creo que es importante también reconocer porque la actitud de agradecimiento nos va a permitir relacionarnos de una mejor manera con las cosas y yo antes bueno si alguien renegaba o reniega aún porque resulta que hay algo que no algo material que no lo ha podido conseguir inmediato pues creo que hay que tener agradecimiento de tener un lugar donde acogernos de tener comida de tener ahora incluso un trabajo de tener la posibilidad de que nuestros chicos estén estudiando nuestros hijos estén estudiando hay muchos que quizás en este momento no lo tienen entonces creo que por un lado una actitud de agradecimiento que a mí me parece que es una actitud de Ignacio constantemente en toda su experiencia espiritual y esa actitud de agradecimiento con Dios hace que él se vuelva un hombre contemplativo y me gusta mucho recordar los ejercicios espirituales en la contemplación para alcanzar amor que es una contemplación que no es posible es decir no es posible el amor sin la acción el amor es ponerse más en las obras que en las palabras entonces ¿cómo hago yo el amor-vida? con este principio de interdependencia cuando les decía que hago un recorrido mental de cómo empezamos esta situación es bueno me tocó a mí también salir y observar me gusta mucho observar a las personas a la sociedad entonces veía con mucho miedo en la calle en los lugares donde podríamos adquirir comidas cada uno protegiéndose cada uno intentando llevar digamos los recursos que lo puedan proteger durante este tiempo que todavía en este tiempo era mucho más indefinido ahora estamos viendo que las cosas están saliendo adelante pero todo yo 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 acaparo yo lo mío yo quiero esto resulta que si podía llegar a un punto donde hay un sector productivo que no que no está digamos produciendo podría haberse afectado otros sectores de la comida del transporte etcétera ¿no? entonces creo que es como detenernos a ver la cómo cada uno necesita también del otro es decir que mi mi bienestar emocional mi bienestar físico mi bienestar emocional no es sin el otro es decir aquí hay un momento de poder construir lazo social sostener un lazo social fraterno de respeto de agradecimiento como lo estoy diciendo no es posible yo estoy seguro de que esto de esto no salimos solos no lo podemos hacer solos también pienso mucho en esta en la frase de la salvación solo a través de los otros de la salvación de los otros puedo encontrar mi propia salvación es decir y también lo vemos en la psicología la psicología toda psicología individual es una psicología social es decir mi bienestar personal mi bienestar o mi equilibrio subjetivo también depende del de los otros entonces creo que me parece fantástico esta posibilidad que podemos reflexionar porque y los invito a pensar a todos los que están conectados con nosotros observe miren que tanto mi desenvolvimiento diario y mi vida diaria tengo actores alrededor una serie de personas alrededor que son necesarias entonces creo que para mí es importante esa invitación es decir no podemos salir si no es a través de los otros y que ese lazo social que construimos con los otros sea un lazo de fraternidad sea un lazo de respeto sea un lazo de contemplación mutua del amor que nos permita nuevamente quizás conectarnos con todo aquello que en el día a día y en esta rutina diaria que teníamos como normalidad quizás habíamos olvidado es decir busquemos también cuáles son los pilares interiores que a mí me encienden me apasiona me fortalece e invitarlos a esta actitud de agradecimiento que insisto me parece que es la actitud que tuvo San Ignacio con el encuentro divino con una nueva vida que se le abría y lo invitó a ser contemplativo en la acción es decir poner el amor en las obras y podemos ver también cómo se ha movido en medio de todo esto la ayuda humanitaria cómo se ha podido construir a través de diferentes organismos personas entidades una ayuda más efectiva también que esto sea sostenible que la ayuda también sea sostenible no es solamente hoy ayudarle a alguien a calmar su hambre sino cómo podemos desde nuestro lugar que esas acciones hacia esas personas o hacia ese sector pueda ser sostenible y que va también a permitirme a mí tener una vida más sostenida en el sentido del amor de la fraternidad y de la paz interior eso sería por mi reflexión Carito y Felipe recogiendo un poco lo que nos ha comentado Álvaro y el padre Felipe hay puntos muy importantes que nos han mencionado entre estos es el acompañamiento sé que nos están viendo padres de familia y estudiantes porque están muy pendientes hoy que nos pudimos reunir para hacer el cierre de esta primera semana virtual están muy pendientes de este webinar que iba a ver y acogiendo lo del acompañamiento con el que hablaba Álvaro del agradecimiento hoy los chicos yo les hacía la pregunta bueno pero para ustedes ¿qué es la esperanza? en algún momento se dio en estos meses de confinamiento que ustedes sintieron que esto se fue ya no estuvo se resquebrajó y hubo respuestas muy bonitas de parte de ellos no tuvo una respuesta negativa sino más bien me dijeron que eso no pasó que su esperanza se mantenía y yo les decía bueno y coméntame ¿no? coméntame aconsejame porque imaginémonos son jóvenes entre 16 17 años que te dicen en este tiempo en el que han perdido el estar con sus compañeros en clases el ir al bar el poder estar sobre todo tercer bachillerato que sabemos su último primer día del colegio son tantas cosas que se han ido dando y que es un cambio brusco ¿no? los niños que ahora tienen que estar en el hogar junto a sus padres recibiendo clases virtuales escuchar de ellos es como nos van enseñando uno de estos chicos me decía bueno el pilar fundamental para mí han sido mis padres porque son ellos los que me han ayudado a mantenerme y no solamente en el aspecto económico sino también en el aspecto emocional porque yo siento seguridad desde la parte de ellos les dije a ellos porque obviamente les da a veces temor ¿no? comentar a viva voz les decía bueno comentenme esos consejitos de cómo han hecho en este tiempo y la mayoría me colocó que eran sus padres sus papás que estaban ahí pendientes de ellos y les decía pues comentame un poquito más ¿no? y saltó el acompañamiento que han estado pendiente de ellos ahora lanzo también esta pregunta a las personas que nos observaron y sobre todo a los padres de familia o representantes están pues pendientes de esos chicos ustedes están también dispuestos a recibir acompañamiento es importante porque no solamente los jóvenes necesitan ser escuchados ustedes también están pasando cosas internamente que necesitan pues también ir entendiendo ¿no? que haya alguien que no te va a decir qué es lo que tienes que hacer pero que sí sientas que te escuchan que sí sientas esa compañía del otro es importante que tú que tú reflexiones eso que sepas que las puertas están abiertas desde algunos aspectos pero por qué a veces tendré ese temor tengo que romper esas barreras de pensar de que a veces de que solo yo lo puedo resolver y hacer como nuestros jóvenes ¿no? que buscan a través de sus padres esta ayuda esta contención que les ha permitido ir sobrellevando toda esta cuarentena no tuve ningún comentario negativo en este aspecto y se los quería comentar porque es como también en este conversatorio en el que estamos los tres es también tener a un grupo de más de 100 estudiantes que hoy nos supieron decir esto ¿saben qué? no hemos perdido la esperanza ¿y por qué? porque han estado mis padres ahí y con el tema del agradecimiento que mencionaba Álvaro agradece mucho por la vida de sus padres y para mí es muy pertinente decírselos porque nos escuchan puede ser que ellos no se los digan porque sienten temor puede ser que sienten ese recelo y le decir a mi mamá a mi papá a mi abuelito o quien sea que esté a cargo mío que le agradezco por todo pero tengan la seguridad que es así y estén muy pendientes así como luego los discípulos se dieron cuenta que era Jesús el que estaba con ellos esos pequeños gestos de los chicos que en este tiempo de confinamiento en el que la familia quiere o no está junta porque no pueden salir y también eso los tiene bueno y me da miedo porque antes no estábamos tanto tiempo en casa y ya no sé ¿qué hacer? pues aprovechemos ese espacio veamos cómo acercarnos más a ellos que ya lo hemos estado haciendo y se nota por las respuestas de ellos pero ¿qué más podemos ir haciendo para ir construyendo estos lazos que se han ido armando en este confinamiento? para seguir con este conversatorio que está muy bonito sobre todo pues con el padre y Álvaro que hemos estado preparando con mucho cariño para ustedes quisiera que así mismo en esta línea del acompañamiento del agradecimiento en ser contemplativos en la acción no quedarme sentado sino más bien en ver bueno ¿qué voy a hacer? ¿cómo yo puedo ir reconociendo que Dios se va manifestando en eso? o sea ¿cómo yo reconojo que Dios se manifiesta en lo cotidiano? ¿y qué es eso? les quisiera preguntarle al padre Felipe que nos ayude abrir un poco más nuestro entendimiento de entender estas francesitas ¿no? y luego Álvaro y ahí vamos cerrando cómo Dios cómo Dios se va manifestando en lo cotidiano el agradecimiento el amor se pone en obras etcétera entonces por favor padre bueno ojalá ojalá en algo pueda aportarles a ustedes queridos amigos tal vez ¿saben? hay una cosa bonita que me ha pasado esta semana a mí también me ha tocado dar clases y hubo un grupo de estudiantes que me que me presentó unos audios yo les pedía que me presenten sus experiencias significativas y yo creo que una de las maravillas que ha venido pasando sobre esto de tener conciencia y agradecimiento ¿no? es aprender a apreciar lo sencillo ¿no? uno de los estudiantes me decía es que pude volver a comer sushi ¿no? algo que es tan cotidiano ¿no es cierto? y no pudo hacer después de tantos días porque no lo podía hacer antes que puede ser hasta cierto punto una cosa muy sencilla ¿no? uno dice bueno ¿qué significa hacer comer sushi? pero a veces esta sensación de poder volver a hacer algo que uno siempre hacía pues obviamente le da una una tranquilidad una alegría una sensación de que vamos a volver a lo normal yo creo que por ahí está y muchos también hablaban de la capacidad que tenían de poderse alegrar de una manera muy profunda y aprender a conectarse con las personas que entre comillas estaban viviendo todos los días en tener momentos significativos como por ejemplo cocinar juntos ¿no? como por ejemplo salir a hacer ejercicio juntos ¿no? y entonces tú te das cuenta y dices bueno ahí está Dios ¿no? o sea si si la espiritualidad ignaciana nos está invitando a ver a Dios en todas las cosas y como decía Álvaro en la contemplación para alcanzar amor Ignacio nos invita a reconocer que todo viene de Dios que todo Dios lo permea está como base como como fundamento de la vida de todos nosotros y de todo lo que existe y en esa perspectiva desde el agradecimiento del amor ¿no? Ignacio va a decir es que el amor se riega es decir se desborda en la creación y por lo tanto los demás ¿no? entonces cuando cuando me haces la pregunta Carolina y me dices bueno como yo reconozco esta experiencia de Dios yo creería que hay como dos dos premisas importantes la primera es cuando yo yo soy capaz de hacer algo por el otro eso me parece que es lo primero cuando yo decido y soy consciente de tomar una opción por la otra persona el padre Gustavo Baena un jesuita colombiano biblista decía que esa es la manera como Dios se manifiesta en los demás porque Dios nos constituye ¿no? San Agustín decía que Dios es más íntimo que los íntimos nuestros entonces si Dios nos constituye internamente Él nos está siempre invitando a salir de nosotros para servir de nosotros para el otro pero también y yo creo que en esto Álvaro va a coincidir conmigo es a la inversa también es decir como Dios se me acerca un poco de lo que decías tú Caro con los discípulos de Maús y me quiere acompañar y me quiere decir algo y me quiere escuchar y me quiere abrazar y me quiere sostener y eso se hace a través de los demás por algo San Juan decía que cómo podemos amar al prójimo a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo que lo estamos viendo entonces es una doble vía yo creo que hay una doble vía que hay que ir aprendiendo toda esta experiencia de salir al encuentro del otro y toda esta experiencia también de aprender a ser recibido a ser recibido y a acoger lo que los demás hacen por nosotros y esa conciencia esa capacidad nos la da desde la espiritualidad es el Espíritu Santo en ese sentido quisiera terminar solamente con esta frase de San Ignacio que tenía esta experiencia siempre presente de Dios en todas las cosas que no nos deja así como que hay que ver qué hace Dios por nosotros y él decía confía en Dios como si el asunto dependiese totalmente de él y nada de ti pero esfuérzate como si todo dependiese de ti y nada de Dios es decir aquí hay una hay una complicidad de Dios con nosotros y de nosotros con Dios y confiar pero poner de nuestra parte poner de nuestra parte es decir esforzarnos hacer todo lo posible por este encuentro y sobre todo por esta capacidad de dejarnos acoger por los demás muchas gracias al Padre Felipe quisiéramos escuchar a Álvaro que nos puedes comentar pues desde tu rama cómo puede ser o cómo cómo podemos ir concatenando lo que nos ha ido diciendo el Padre Felipe esta noche sobre poder ver a Dios en lo cotidiano muy bien bueno primero déjenme decirles que en este encuentro con sus hijos soy consejero de bachillerato y he tenido varios encuentros con ellos a lo largo de estas tres semanas y les decía les decía aquí en el grupo tengo hay pensadores hay filósofos hay psicólogos hay psicólogas hay personas que van a hacer ciencia y y es verdad pero hay algunas reflexiones importantes no quiero dejar pasar lo siguiente porque también podríamos decir bueno yo les traía el mecanismo de defensa de la negación podemos decir sí todo bien todo es bonito inspirémonos alegrémonos pero cómo cómo es realista esto y alguien un chico lo decía y lo expuso luego también lo reflexionó por escrito decía sobre la verdad de la muerte que parecería cuando uno dice bueno una certeza que tiene el ser humano es la muerte desde que nace parecería una visión nihilista parecería una visión fatalista pero creo que cuando uno puede ver que el tiempo como humanos tiene un límite uno puede reflexionar qué qué quiero hacer con este tiempo que se me ha otorgado y esta última frase esta pregunta que me hago no es mía es de un escritor que a propósito también la propongo a los chicos estos días y algunos la conocían porque es del señor de los anillos es una trilogía maravillosa es una trilogía que es todo un recorrido espiritual es todo un simbolismo interior de camino interior entonces este por un lado digamos tener en cuenta que hay una realidad humana en medio de todo esto y es que cuando nos acercamos a crisis o a momentos muy significativos como el que hemos estado atravesando tenemos esa sensación de ser más vulnerables que es lo con lo que yo inicié acá este conversatorio eso de sentirnos vulnerables también nos acercan a esa realidad humana que es el de la muerte pero no podemos quedarnos en esa posición porque podría ser una visión o una posición fatalista y que pueda incluso tener un destino poco agradable pero ¿cómo hacer para poder sabiendo que eso es una realidad poder tener inspiración poder tener energía para salir al encuentro de los demás y es justamente en el mismo encuentro es decir no es posible eso si no me lanzo al encuentro con los otros y requiere valentía y valentía va a ser una palabra que quiero ahora manifestarla porque dejarse acompañar y ahí tomo a Felipe incluso dejarse acompañar por Dios por la experiencia espiritual que cada uno tenga requiere de valentía porque a través del otro a través de los otros a los ojos de la otra persona podemos a veces hacer objetivos procesos o situaciones que no queremos ver y un poco ahí pongo la función de cómo sería un acompañamiento psicológico en medio de todo esto y es justamente poder ser acompañado en medio de una experiencia que cada uno la vive de manera muy subjetiva y de manera muy personal es decir lo que vivo yo tiene una situación similar para todos que es una cuarentena pero ese proceso lo vive tan diferente y se vive de uno a uno y ese proceso también de recorrido interior se lo vive con Dios y es de uno a uno entonces cuando ahora que Felipe nos da la referencia encontrar a Dios a todas las cosas también es encontrarla en mi propia realidad humana en mi propia vida que ha tenido todo un proceso de construcción y lo que nos encontramos hoy quienes estamos haciendo acompañamiento psicológico es que lo que hoy los síntomas actuales tienen una raíz del pasado es decir no hay no hay digamos manifestación actual o presente si no se retoma la vida del pasado entonces es usual también que ahora muchas de las personas estén soñando más porque es una elaboración también de nuestra de nuestra psiquis estén soñando más o a veces tengan momentos de ansiedad o digamos de ciertos estallidos emocionales que antes no había que si bien uno los ubica inmediatamente porque estoy encerrado pero la verdad es que también eso tiene una cola del pasado entonces me ha parecido también importante que socialmente podemos reconocer el valor del acompañamiento la importancia de dejarse acompañar insisto se requiere una valentía se requiere esa valentía para tocar la puerta de en este caso profesional del sacerdote de de un amigo para decir algo me pasa y necesito ayuda creo que también esa es una posibilidad importante que hoy se abre la importancia de cultivar nuestra vida interior ser observadores de esa vida que va a ser interna que va a ser reflejo de cómo vemos la vida externa o sea si la podemos ver con entusiasmo con esperanza va a depender mucho del recorrido que cada uno pueda hacer de sí mismo entonces y solamente a través de ese recorrido es posible encuentros con mayor calidez fraternidad con otros que también hacen sus propios recorridos entonces me parece importante recoger todo esto porque por un lado tenemos la condición propiamente humana pero también tenemos la condición trascendente y cada uno la va encontrando en la medida que se deja encontrar eso podría yo reflexionar ahora les agradecemos agradezco Álvaro y Padre Felipe pues hemos ido concatenando tema tema por decirlo así pero que nos ayuda también a ir reflexionando nos vamos con algunas ideas claras sobre el acompañamiento que es importantísimo como dice Álvaro hay que ser valientes y esto yo creo que es una oportunidad y es un regalo de Dios el que se haya podido dar este webinar para decirte estás a tiempo es hora de poder decir ¿sabes qué? sí necesito ser escuchado y sobre todo a los papitos y mamitas que nos están observando que nos están escuchando es importante que ustedes estén bien internamente porque son este referente para sus hijos están invitados a que podamos ir reflexionando les quiero leer un pequeño párrafo del Papa Francisco quien nos invita a esta construcción de la esperanza juntos él nos dice que donde quiera que estemos construye si estás en el suelo levántate nunca te quedes caído levántate deja que te ayuden a levantarte si estás sentado ponte en camino si el aburrimiento te paraliza ahuyéntalo pero ahuyéntalo con buenas obras si te sientes vacío o desmoralizado pide que el Espíritu Santo llene tu vida de nuevas cosas agradecerles mucho por escucharnos por estar pendientes y presentes aquí con nosotros quisiéramos cerrar este espacio este conversatorio lo repito entre compañeros amigos de la comunidad javeriana que podamos cerrar con un examen conocido como la pausa ignaciana nos van a ayudar unos pastoralistas a poder recoger lo que hemos podido escuchar lo que hemos podido vivir en nuestra semana incluso lo que hemos podido vivir con nuestros hijos esta nueva modalidad que también nos da un poco de temor pero a la vez nos llena de esperanza porque el mundo no está paralizado sino más bien está avanzando de una manera distinta juntos pero lo hace es agradecerles y darles paso y bueno agradecerle al padre Filipe y a Álvaro también pues a veces a unas personas o al grupo se le ocurren así ideas locas pero lo bueno es que estos amigos esos compañeros en la misión estos compañeros de comunidad en este caso la pastoral unida con el DS pues decimos sí vamos a decir sí a este nuevo reto que enfrentamos y así mismo los invitamos a ustedes que si se presentan nuevos retos a decir sí y no hacerlo solo sino en compañía pues muchas gracias nuevamente y pues Juliana Frank y Denise que pues nos ayuden cerrando nuestro espacio y así es con un corazón valiente y decidido lleno de esperanza en la búsqueda de días mejores sabiendo que no estamos solos sino ese buen Dios que nos acompaña siempre recogemos en un momentito esta jornada y para ello voy tomando conciencia del lugar donde me encuentro quizás estoy sentado en la sala de mi casa o en mi dormitorio voy tomando conciencia de ese lugar que ocupo voy buscando también en mi mente si es mucho más fácil una imagen de Jesús o de María nuestra Madre Santísima y para ello los invito a respirar profundo inhalando inhalando y exhalando pausadamente que esa respiración nos ayude a tomar conciencia de que somos hijos de Dios él nos busca y nos ama trato de aquietar mi espíritu sabiendo que el afán solo nos trae incertidumbre confiemos en Jesús confiemos en Dios Señor te pedimos luz que sea esa luz que nos ilumine que nos guíe en este camino a tomar las mejores decisiones que nos ayude también a guiar a otros a ser luz para los demás Señor que no se apague esa luz en nuestros corazones sino que tú seas esa fuente de amor que logre avivarla cada día más y en este recoger del día voy tomando conciencia de todo lo que he sentido qué cosas de las que escuché han producido en mí alegría o qué cosas me han hecho pensar si realmente veo la vida con optimismo con esperanza con valentía aún sigo viviendo lleno de ansiedad siento miedo realmente estoy consciente consciente de la presencia de Dios en mi día a día trato de traer a mi mente todo lo que acabo de escuchar y voy pensando con qué me quedo qué hizo que mi corazón llene y rebose de alegría donde encontré a Dios me tomo un momentito para pensarlo y sentir cómo esa presencia de Dios me acompaña y después de reencontrarnos con Dios al finalizar este día vamos a agradecer vamos a en esa actitud de oración vamos a pensar qué nos hizo sentir amados hoy pensemos en los regalos que hemos recibido en lo agradable en lo difícil que tal vez haya sido este día aún así todo ha sido un regalo de Dios el gesto generoso que tuvo algún familiar con nosotros que tal vez nosotros hayamos tenido con él alguna llamada de algún amigo todo eso es un regalo de Dios el alimento en nuestra mesa la salud incluso nuestra propia persona es un regalo en esa actitud de oración demos gracias a Dios por aquello y el no y en esa actitud en esa actitud de oración de oración de la actitud Y ahora, te pedimos perdón. Reconocemos nuestros errores. ¿En dónde me faltó dar amor? Asimismo, pedimos a Dios guía, sabiduría y fuerza para corregir aquello que nos daña o lastima a nosotros o a los demás. Nos damos asimismo un momento para poder reconocer que nos hace falta. Es aquello que necesitamos de Dios. Porque todos necesitamos su perdón y también perdonar. Y para ir terminando este espacio, vamos a hacer un compromiso. Pensemos en el día de hoy, en todo lo vivido, en todo lo aprendido. Cada día aprendemos algo. Y proyectemos nuestra mirada hacia el mañana. Tal vez hoy nos faltó dar un poquito más de amor. Tenemos la oportunidad del día de mañana de hacerlo. Planteemos un pequeño compromiso, que sea sencillo, que se pueda cumplir a corto plazo. Terminemos este espacio ofreciendo una rosa de amor a nuestra madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No queríamos dejar esta oportunidad de poder despedirnos de ustedes. Entonces, agradecerles a todos por su presencia, por su acogida y sobre todo por dejarnos estar en sus casas con sus familias. ¿Carito? Sí, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, agradecerles por el espacio que nos han dado esta noche. Esperamos, pues ya les tendremos más sorpresas de este gran reto que también desde la Pastoral y el DS de la Unión Educativa Javier, pues queremos ofrecerles y regalarles. Adiós. Muchas gracias por este paso. Creo que más que nunca nos sentimos juntos, acompañados. Y los invito también a que demos ese paso de valentía y nos dejemos acompañar. Un abrazo. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.